Nuestra idea de inclusión es que nuestros estudiantes y todas las personas podamos transitar espacios comunes de la comunidad, pero también es cierto que hoy por hoy necesitamos atender a la necesidad de tener un edificio accesible y un edificio adaptado propio para poder brindar otros servicios y ampliar la capacidad que tenemos de recibir a estudiantes que realmente lo necesitan. Así que estamos en el medio de una campaña para juntar fondos y bueno, que ya hemos tenido varias notas incluso con ustedes, así que nos parece siempre una buena oportunidad recordar que la donación y que el apoyo de la comunidad es fundamental para nosotros y que estamos muy agradecidos y queremos seguir haciendo estas actividades, queremos seguir ofreciendo estos espacios, pero bueno, para eso también necesitamos fortalecernos como institución. ¿De qué manera se puede colaborar en el caso de que la comunidad universitaria quiera aportar a la institución? Tenemos una cuenta bancaria, un CBU, donde estamos recibiendo las donaciones, están circulando en las redes sociales videos de gente que está comprometida ayudándonos en la comunicación de la causa y directamente dentro de la página de Acibdin Identidades ONG o en el Instagram de la institución, hay un link donde pueden directamente tocar ahí y les abre la página para poder donar, puede ser un monto mensual pequeño o puede ser una gran donación.